es el que corrió pero está medio de frente en el pecho si mejor ve ahí mero, ahí mero al hombro al hombro bien pegado 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 es correcto pocos cazadores si no es porque ustedes presentes ni estén filmando hacen tiros tan certeros muy bien pegados muy bien pegado el tiro se lo traga todo y perforas pulmones y corazón que eso se trata que se acabe pronto con la vida de él otro de los puntos importantes en cinegética cazamos animales que ya están en el total de su plenitud de vida es un animal grande de edad de tamaño y de configuración está tremendamente súper este trofeo y te felicito mucho porque traes un grupo de cazadores muy selectos y selectos por la calidad moral y social que tienen que ahorita convimos en la conmigo video y de poca madre se van a lanzar para alguna candidatura o algo bueno repitiendo su ñu barbas blancas que son los que tenemos aquí en cinegética los ángeles podemos ver lo grande que está por las bases ya gruesas, garampiñadas animal completamente maduro nuevamente Juanjo, muchas felicidades por tu cacería con este 30026 mi Jerry de Cinegética Los Ángeles aquí seguimos dando estos grandes trofeos donde verdaderamente se casan, eso, nos vemos pronto